Mi vida sí es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor es así que yo sufro Mi vida me la necolía Te dijo gorda, te dijo que no sabes bailar, te dijo que te cambies Podés tener algo de dignidad, ex hija, andate No podés tener este auto ¿Querés un alfajor blanco o negro? ¿Cuál me gusta a mí, Dalia? Entonces, ¿para qué preguntas? Gracias Tu problema está en que vos no sabes disfrutar de tu fama, boluda No la aprovechás ¡Seguís pagando tu ropa, seguís pagando cuando comes! ¡Pagás todo, no aprovechás! ¿Qué sos? Locutora ¿Qué sos, Dalia? Una cele... Brida Bien, vamos a ir a un lugar lindo Nos vamos a pedir todo lo que hay para comer Nos vamos a tomar el mejor vino y nos vamos a pagar un fucking peso A los famosos no se le cobra ¿Qué querés comer, Dalia? Bueno, por ejemplo, una ensalada pero en alta ¿Qué ensalada? ¿Vas a pedir que te vas tan loca? ¿Qué? Tan loca, dale, hija ¿Por qué pedís una ensalada? Estás comiendo de arriba, hija ¿Por qué pedís una ensalada? Vente a mis quince ya, a gozar la noche entera Si tu regalo no es grande, te quedas afuera Vas a necesitar tener cuadritos y estar galán Si lo que estás buscando es ser mi sexy Chambelán Vente a mis quince ya, vamos a celebrar mi sexy Chambelán No me aplauden ¡Aplauden! ¡Aplauden a Chambelán! ¡Y hola! ¡Aplauden a Chambelán! ¡Aplauden a Chambelán! Toda la vida he soñado con estar en un programa de televisión ¿En qué hablas? No sé ¿Qué sos? ¿De dónde sos? Soy de Guayaquil Soy de Guayaquil, México De Guayaquil, México ¡Qué chamarro guapo que tienes al lado! ¡Aplauden a Chambelán! ¡Qué loco está Darío Barazzi, por favor! Bravo, bravo Y está con nosotros, loco y con nosotros ¡Qué vergüenza! Ahora más, después de ver este recopilado de mi carrera Pero bueno, así sos vos Sí, la verdad, no tengo que negarlo, digamos Aparte tengo un vestido ahí Ahora salgo de acá y me lo pongo Y estoy trabajando en eventos de eso Bueno, la pasan bien Nunca se sabe Pero me divierte, veo ahí esos capítulos con Dalia Que la gente de MSCOPI nos deja hacer Y me encanta, me divierte mucho Para mí hacer tele es eso Me encanta la cosa bizarra, me encanta ese tipo de humor Me divierte disfrazarme Y encontré en Dalia como una keeper ahí Como para hacer este tipo de trabajos De locuras Y me encanta, me encanta Ahora, muy buena voz Veíamos ahí que hay un cantante oculto Sí, de chiquito estudié Estuve dos o tres años canto así, medio lírico Pero bueno, ahora estoy medio destruido ¿Por qué? No sé, ya no sé De repente, no tengo voz Se fue, se fue La noche, las malas compañías Se puede ser eso Los excesos Bueno, de todo tipo Darío Darío, eso me despido Pero fue una persona ejemplar, digamos Para su familia Fue abanderado del colegio primario Colegio secundario Muy bien, muy bien, muy bien ¿Qué pasó después? No sé qué pasó Después de verse vestido colorado Después hubo confusiones, por supuesto Y es lo que es hoy, ¿no? Pero me llamó la atención Que vea doscientas veces la novicia rebelde Es que no la entendía O sea, es que yo trataba de entender ¿Por qué se casa con el capitán? Porque la tiene sin subtítulos No, no, no Debilidad Debilidad Y hasta el día de hoy La sigue bien Por supuesto Esto la tengo en cualquier tonso Por I'm gonna say goodbye to you and you and you No, no No, no No, no Perdón Esto Esto puede ser que también guardes así Colecciones películas, guardes cosas Me gusta Esa sola Esa sola Esa sola Esa sola Esa sola Es la única que vio Se quedó trabada en el video O sea, es que yo la quería sacar Pero no salía La veías y la veías Bueno, es una linda película No, ya es tradicional Mi familia No sé, mis abuelos La veía en la casa de mis abuelos Eran nazis Es genial Sí, claro Eso Qué lindo, qué lindo Mi abuelo es Julián Si vos quiero que sepan esto Pero perdón Es muy interesante lo que acaba de aportar Urtis Berea Usted fue abanderado de la primera y de la secundaria ¿Era esperada? Su familia tenía depositado en usted una enorme Sí Fantasía Claro Que no se concretó Fue una fantasía porque Sí, es complicado, es complicado esto Igual en la primera fue abanderado Pero como no me... Esto es real No me terminaba de entrar en donde iba la bandera Pasé a ser primera escolta Eso me molesto muchísimo Y el pibe que era primera escolta Él fue abanderado Nooo Sin merecer Sin merecer Yo decía, la pongo en el bolsillo O sea, no está grave Es injusto Es injusto Me maté, tengo cara de nerd Me maté estudiando Me maté estudiando Abro la bandera ¿Qué peda tú Qué peda que tú la de la maestra Y el chavo primera escolta Lo había acá Jamás vería la noviza rebelde con ese pibe Jamás ¿Eras nerd? ¿Eras nerd completo? Sí Y lo ha sido así Es que si sos gordo y con anteojos no tenés otro De este niño Que soy nerd Pero de verdad, tengo una facilidad Soy, soy de verdad, por naturaleza Me pongo a estudiar No leo un diario No tengo soy un tipo actualizado Pero me pongo a estudiar Soy nerd Soy nerd Y me encantaba Me encantaba Y te escribía 8 hojas en un examen Me recibía en derecho Claro Con diploma de honor, de verdad Soy nerd Soy nerd No toca asumir Pero no piensa ejercer la abogacía, Barazzi Y ya, después del vestido Lo de la noviza rebelde Es muy difícil No es creíble Tiene abogado, viste Este es el de AM Bueno, si me pasaba Yo de hecho Cuando el vestido Claro, laburo con el vestido Cuando empecé Obviamente me recibí Empecé a laburar Mi familia tiene como estudio abogado Mi hermano es mi antítesis Es como sumamente conservador Y demás Y cuando empecé a controlar la tele Y demás me dijo Gordo Al principio me ocultaron Pasé a una oficina Es terrible Es terrible Es terrible Aparte yo iba a procurar Y era como No me querían recibir un escrito Y yo decía Pero para vos sabés quién soy Como que me hacía el abogado Si el gordo y a él Así que Tranquilo gordo Calmate gordo No sos nadie Y era horrible Entonces mi hermano Sutilmente me pidió Que me aleja La renuncia El padre intentó Por todos los medios Que sea basquetbolista Eso también es Un dato horrible Y él Para no continuar Porque odiaba eso Se quebró la muñeca Es que no No nací para el depo Pero ¿Cómo llega ese extremo? No es que Insistían bastante Yo la verdad les hacía Intentar que lo mío Venía por otro lado Digamos Y no Y un día sí Tuve un intento de suicidio Es horrible el título Pero estaba jugando Pero estaba jugando en una tribuna Como que había varios escalones Y nada Estaba un poco así acelerado Y por error Y me dije yo la verdad Había que jugar un partido Que no quería La camiseta no me entraba Son demasiadas contras Y rodé como 6 escalones Y caí sobre unas muñecas Y el entrenador me decía Vas a jugar igual No te pasó nada Me moría la muñeca Y yo me moría de dolor Pase de peso Pase de pecho Pase de pecho Pará no puedo mover la mano Me obligaron a jugar No que rojo Horrible La pasé pecho Ahí te retiraste del deporte Ahí finalmente entendieron Digo que más quieren que haga Me pusieron el DVD La novilla Me senté a comer Y la actuación La actuación por donde te pega Estudiaste Si Pará porque nosotros tenemos Le queremos sacar una lágrima Tenemos el área de basquet No chicos Y te vamos a romper la muñeca Muerte Muerte Y te vamos a romper Nooo Nooo Porque la verdad Tenés un montón de condiciones Estudiaste Hiciste como Generalmente yo soy sanjuanino Y en San Juan es raro Que estudies de repente teatro Sobre todo esos varones Más las minas estudian teatro Yo estudia No sé Tenia que ir a basquet Y en quinto año Rompí tanto las pelotas Que finalmente me metieron En un curso de teatro Y ahí ya mi familia Empezó como irme a ver el teatro Empezaban a ver que de verdad Me copaba Y que a mi O sea Humildemente no Pero de verdad me gustaba Y cuando te gustaron Lo hacés con un placer ¿Tienes condiciones? Te divertías Sí, me acuerdo que había una obra Éramos trece minas Y solamente yo Todas murieron conmigo Me encantaba eso Y la obra El personaje principal Era una mida Y lo más obvio Era que hiciera alguna de esas trece Y no Me pusieron una peluca Y el protagonista de la obra Era yo Y eso ya me encantó Ahí dije dale Es por acá lo mío Me encanta Y ahí me lo empezaron a bancar Un poquito más Y ya me vine a Buenos Aires Y ahí sí Ahora estamos con chicos católicos En el teatro Hace como No sé, casi un año Diez meses No podemos creer Hoy que el teatro funciona así Es medio complicado Está medio complicado que haya gente Tenemos cuatro funciones por semana Wow ¿Qué teatro? Es el Teatro Artaza Que queda ahí en Corrientes Entre Callao y Rodríguez Pena Tenemos para Arroba Chicos Católicos Puedes ir pidiendo tus dos por unos En el Facebook también Pero ¿Se vieron de gira o no? Todavía no No, no porque Como que sigue funcionando acá Entonces se viene retroalimentando Y decimos Bueno, la mantengo adelante Claro Le pongo un punto Acá Pero que hay algo Que me llama mucho la atención Dígalo Sé que le están buscando novia Soy yo Pero me llamó la atención Más allá de todo eso Que inventó una novia Para no pasar solo El día de San Valentín Esta información yo no entiendo ¿Eso cuándo fue? ¿Eso es cierto? Me agradece acá Es que me sacan los antecesos Porque se están empañando Y así nerviosos Este... Sí, porque soy Porque soy un romanticón Entonces los 14 Los días de San Valentín Se pasa con tu novia Yo soy el que... Yo soy un gordo cubro, sí Y justo hubo uno... Pero verdad Cuando tenía novia Yo te... En la terraza te ponía flores Y luces Y jodido Este... Y pasó más de un 14 Más de un día de San Valentín Estuve solo Porque soy muy solo Este... Y convencí Manipulé a mi prima Martina Es que escúchame Vamos a ir al supermercado Como a comprar las cosas Para comer Y actuamos de novios Después vamos a ir a crear un dividivos Gordi, gordi, gordi Yo necesito que el barrio sepa Que en este momento Tuve una novia Aparte Martina es una mina... Linda Claro Yo que todo el mundo Mira el gordo que hoy le está comiendo Todo el mundo está... En todo sentido Bueno Como uno es actor Uno se presta Viste que uno justifica todo Desde ese lado Y era tu prima Y accedió Ella accedió Sí, le costaba un poquito Como ella no era actriz Por momentos baqueteaba Y me tiraba un primo Y era... No, nos decimos así Era como... No te salgas de personaje querida ¿Qué pasa Martú? Volvé, boludo Es excelente Es horrible este dato igual Pero bueno Él es así Él es horrible ¿Sos mala persona? Sí, soy periodista Upa Que sería lo mismo Sería lo mismo Tenemos que hacer una pequeñísima pausa Realmente una pequeñísima pausa Pero nos vamos a ir ¿sabe con qué? ¿Con qué? ¡Con la mejor música de Tommy Pueblo! Sí Es hermoso Que además es estético Y abundante Y utilísimo Y abundante y utilísima Con las gordis A las 2 de la tarde Después tiene varias repeticiones Comidas de gorditas Para gorditos Y estoy ahí metiéndome Robando comida Toca de gorda más fácil 20 kilos Estoy grabando O las gordas son muy maternales Y están más viandas Por lo que vean No tenés problemas Con el peso Y el sobrepeso Claramente no Digamos Cuando ya te empiezas a pegar Con la salud por ahí sí Pero la verdad que no Yo me amo Soy hermoso Soy fachero Un par de kilitos Nada más No tenés problemas de salud No, no estoy divino Radiante, radiante Por ahora vamos bien A ver Un aplauso para ver La rompen a él El chico católico Se te queda abundante Es un genio Te vuelva, te vuelva Perdón Lo hemos llamado en más de una ocasión Para que venga aquí A estar dentro del staff Eso es cierto Eso es cierto Si usted no viene Bueno El gordo estaría ocupado El gordo estaría ocupado Pero si hay que... No hables en tercera persona Bueno, el gordo está ocupado Bueno, perdón, perdón Y ya me saqué los lentes La próxima vez que me inviten Este gordo está acá El viernes Fuerte un aplauso Chau, hasta mañana Gracias, gracias a todos